Mientras tanto, en la colonia Centro de la Ciudad de México fue captada una mujer que se robó 750 mil pesos de una casa de cambio ubicada en la calle Monte de Piedad. Bueno, pues de acuerdo a este reporte, la empleada que ve en pantalla cometió el delito en su segundo día de trabajo, además de que se descubrió que entregó documentación falsa para ser contratada. En esta imagen la podemos ver que después de cometer el hurto, la mujer tomó su bolsa y salió, incluso regresó porque pues se le había olvidado su teléfono celular. Después de todo eso, imagínate, todavía tiene tiempo de buscar su celular, regresa por su celular, toma su bolsa y vámonos de aquí. Así las cosas.